Empezar a tomar medidas que no afecten la ruta, pero que se vaya viendo, que se visibilice el tema de la falta de agua que en verano siempre nos ocurre y se nota más, digamos. Pero la idea es ya que pelear por el agua, por la planta potabilizadora, que sea una solución definitiva y que ya no tengamos que estar más peleándonos, peleándonos, saliendo los medios, perdiendo nuestro tiempo para que tengan que traernos el agua. ¿Qué es lo que han planificado? ¿Cuáles son las acciones que van a seguir? Primeramente se van a estar repartiendo folletos en distintos lugares de la ciudad para que la gente conozca cuál es la problemática y cuál es la situación de Colastiné con el tema del agua. Después se van a hacer algunos cartelitos, folletos, para pegar también en algunos lugares. Se van a hacer pasacalles y otro tipo de carteles que la gente pueda apreciar el problema a través de algo pacífico y no de un corte de ruta o algo parecido. Desde diciembre, más o menos desde el 15 de diciembre, hay gente que se ha venido quedando sin agua. Le toca a distintos sectores, de acuerdo al camión que le toca, quedarse sin agua por hasta 10, 12 días. Y también tener que aguantar que algún personal, digamos, alguna persona desubicada o no tan informada diga que si reclamamos en los medios nos vamos a quedar sin el suministro de agua porque es el encargado de traer el agua. Entonces decir una amenaza puntual de decir a un domicilio que si se sigue hablando no va a haber agua. Creo que lamentablemente es una pobre persona que no se da cuenta de lo que está diciendo. ¿Y el aguatero viene, o el camión mejor dicho, viene cuántas veces a la semana? ¿O viene cuando lo llaman o le piden? Mirá, hasta enero teníamos tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, en la zona de la calle principal. Ahora está viniendo martes y sábado. O sea que si no viene el sábado, pasaste hasta el martes sin agua. El año pasado, no, el anterior, fuimos caminando hasta la delegación de la guardia. Bueno, ahora la pensamos va a ser más extensa, va a ser hasta Santa Fe, se está planificando. El lugar, si va a ser ASA o va a ser el municipio, pero todo en forma, digamos, tranquila, sin molestar a las demás personas que nos rodean.